Una gran definición por parte del corredor colombiano Daniel Felipe Martínez del equipo de Ineos que hoy rubrica con una gran victoria para su equipo, habían filtrado a Geraint Thomas en la fuga, habían sido muy incisivos en el último puerto de montaña en atacar, en ser un referente para la carrera y al final cogen la rueda adecuada, venían detrás del bloque del equipo del Q-Step, logra filtrarse por el costado izquierdo de la calzada, hace un sprint bastante importante, buena técnica haciendo muy buena oscilación de los codos hacia afuera para lograr un poco más de estabilidad sobre la discreta y un poco más de velocidad y se logra imponer. Una gran victoria del ciclista colombiano al sprint, es bastante difícil ganar el sprint y lo hace por un cuarto de rueda. ¡Uf! No, pero es que realmente el lanzamiento que hace Daniel Martínez es a puro corazón, a pura fibra, encontró el espacio, dijo ¿por qué no? Vamos a probarnos y Daniel nos está regalando tremenda exhibición. Para que ustedes vean, los corredores escaladores de Colombia también tienen estas oportunidades, no hay que dejar pasar las oportunidades, sí, es una llegada que le va a Julian Alaphilippe, pero ¿por qué no meterse? ¿por qué no intentarlo? Lo hizo ayer Peyo Bilbao, Daniel Felipe.